Vamos a seguir bailando Y nos va a limpiar Vamos a seguir bailando Vamos a seguir contentos Y sigamos vacilando Vamos a seguir en esto Porque el día de esto Ya lo verá que va a llegar Un demonio atómico Y a fracatar Y nos va a limpiar Después de muerto No se puede gozar Aunque dicen que uno vuelve Que uno vuelve a reencarnar Por si acaso eso es mentira Oye, y si no reencarno nada Después de muerto No se puede gozar Esta vida yo la gozo Aunque tenga siete más Por si acaso no lo sabe Oye, y si me quedo por allá Ah, después de muerto No se puede gozar Y si reencarno en un lechón Y el día de nochebuena Me limpian la cacharra Y me trepan en una vara Me comen la mocillita Y me toman las orejitas Para hacer un vacilo Ah, después de muerto No se puede gozar Y si reencarno en un cabro Y me comen en fricassé Y luego cogen mi cuero Para ponérselo un tambor Y le caen arriba Ah, después de muerto No se puede gozar Y si reencarno en una damisela Y caminando por las calles De San Juan Me encuentro a Martín Quiñones Que me dice Mami, vente conmigo Que te voy a comprar un palacio No, 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 no Mira Martín, mejor quédate con Julia Después de muerto No se puede gozar Aunque dicen que uno vuelve Que uno vuelve a reencarnar Por si acaso eso es mentira Oye, ¿y si no reencarno más? Ah, después de muerto No se puede gozar Esta vida yo la gozo Aunque tenga siete más Por si acaso no lo sabe Oye, ¿y si me quedo por allá? Ah, después de muerto No se puede gozar Y si reencarno en un lechón Y el día de nochebuena Me limpian la cacharra Y me trepan en una vara Me comen la morcillita Y me ponen las orejitas Para hacer un vacilón Ah, después de muerto No se puede gozar Y si reencarno en un cabro Y me comen la fricacé Y luego cogen mi cuero Y me afincan de esta manera Ah, después de muerto No se puede gozar Y si reencarno en una señorita De sesenta años Y me encuentro a Martín Quíñone En la playita Que me dice Mira mami Vente conmigo Que te voy a comprar un palacio Oye No, 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 no Me quedo en el cielo Y si no reencarnona ¿Ah? No, 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 no La rica Bien No, 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 no